La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tu cantaré lo que más quiero yo A ella correré buscando tu favor Y marcharé en torno de tu altar Agradecido a ti mi voz te cantará Mi eternidad yo mantendré Jehová Por la eternidad A ti se le da Amén Amén Amén